Hola a todos, hoy vamos a dibujar un oso panda, que son unos osos adorables que yo creo que a casi todo el mundo le gusta y me apetecía mucho dibujarlo. Lo vamos a dibujar en dos posiciones, un asentado y otro está de pie, bueno a cuatro patas. Vamos a empezar con el que está a cuatro patas. Para ello lo primero es hacer la cabeza y podemos hacerla circular o si queréis la podéis hacer de otra forma, a mí me gusta más que sea circular. Los ojos son unos pequeños círculos y luego lo enmarcáis en otros círculos pero que no esté centrado y ahora veréis por qué. La nariz es un triángulo boca abajo y una sonrisa que son dos curvas. Luego seguimos con las orejas. Las orejas son pequeñitas y también circulares y las ponemos a cada lado. Así ya tenemos la cabeza. Lo siguiente sería el cuerpo, son bastante rechonchos y redonditos, pues vamos a hacerle un cuerpo redondito, en este caso es un óvalo bastante grande, que se coja con la cabeza. Las patas las podéis hacer de diferentes maneras, a mí me gusta más hacer las curvas, las podéis hacer más cuadradas. Hacemos las patas traseras, las pequeñas curvas, una y otra y le hacemos una rayita aquí, ahora veréis por qué. Y luego las patas del delante, la primera pata le hacéis otra línea y otra. Y luego finalmente la cola, que es redondita. Así ya tenemos el oso panda. Ahora para que ya se parezca más a un oso panda, pues tendremos que darle color. color. Para eso solo necesitamos, esta vez, un rotulador negro. Y pintamos negros la cola, la parte de detrás y las patas. las orejas. La parte de delante donde veis que habíamos hecho una raya. Yo lo hago en rotulador, pero lo podéis hacer con el material de dibujo que más os guste. Lápices de colores, acuarelas, pastel, ceras, lo que tengáis a mano. En este caso, sencillamente con tener un color negro ya lo tendríamos. Para los ojos, dejamos el círculo de en medio sin rellenar y rellenamos de negro alrededor. Veis que ya tenemos nuestro oso panda y finalmente la nariz. Ya tenemos a nuestro oso panda de pie. Ahora vamos a hacer un oso panda sentado. Para hacer el oso panda sentado, vamos a empezar con la cabeza también circular. Y hacemos lo mismo que la vez anterior. Hacemos primero los ojos, un círculo que lo rodee, pero que no esté centrado. La nariz, un triángulo hacia abajo. Y la sonrisa. Y luego las orejas. Como esta vez está sentado, que vamos a hacer el cuerpo redondito, pero lo hacemos hacia abajo y le hacemos un óvalo. Así. No os preocupéis que no esté perfecto. Y luego vamos a hacerle las patas. Las patas, como está sentado, lo estamos viendo de frente. Aquí están las patas. Y las patas delanteras. Lo que vamos a colorear de negro, hacemos una curva aquí. Y para que se muestren las patas, hacemos tres círculos y un círculo más grande. Y en cada pata. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Y ahora vamos a ver qué tenemos que pintar de negro. Las orejas, como la vez anterior. Alrededor de los ojos. Las patas delanteras. La parte que hemos marcado con una curva también va a estar negra. No os preocupéis si os salís o que si no se colorea todo. Lo importante es que os divertáis dibujando. Ya tenemos. Y ahora nos faltan las patas traseras. Aquí hay que tener más cuidado. Los circulitos que hemos dejado en blanco se tienen que quedar en blanco. Y el resto va a ser negro porque las patas también son negras, las patas traseras. Y ya tenemos nuestro oso panda sentado. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero también que hagáis muchos osos pandas. Y si os gusta el vídeo, por favor, marcar me gusta. Y si os gusta también mi canal, pues suscribiros al mismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.